Hola amiguitos, bienvenidos al canal Madeleine La Vecina Blog. Tengan todos un buen día, ¿cómo lo han pasado? Vieron que ayer fue 15 de septiembre, pero no les pude filmar. No pude filmar, pero les voy a poner una foto en la comunidad. Nos tomamos una foto con Belén, estuvimos bien patrióticas. Igual deseándole a todos que hayan tenido un feliz día de la independencia. Tanto a nuestros hermanos centroamericanos y mexicanos también. Bendiciones para todos. Espero que tengan todos un feliz día como siempre. Este día es miércoles y dan en la escuela lo que es la comida para los niños. Yo solo una vez la fui a traer, cuando fuimos con el vecino a traerla al acto de Víctor en el periodo anterior. Y esta vez me dijeron que la están dando aquí en una escuela que me queda cerquita. Al llegar les cuento cuántos minutos me tardé en llegar, está cerquita. Así es que nos hemos venido caminando con los niños. Los niños aquí los llevo aquí adelantito porque no quieren salir Belén, dice. Y ahora estoy cuidando a un niño que me lo han traído desde el día lunes. Lo empecé a cuidar. Y vamos a ver cómo nos va, qué nos dan en la escuela. Cuando vengan les muestro qué es lo que nos dieron de parte de la escuela por niños. Ya llegamos aquí a la escuela. Nos tardamos como 10 minutos como veníamos caminando despacio con los niños. Bueno, que el niño venía caminando bien rápido y me dice, tienes que caminar más rápido. Y yo le digo que no porque nos podemos caer. Así es que vamos a entrar ahorita, vamos a ver qué nos piden. Esta escuela es una high school. Esta nos queda bien cerca aquí de donde vivimos. Bueno, por eso venimos porque nos queda cerca. Y así salen a caminar aunque sea un ratito los niños porque como pasan encerrados. Pero siempre tomando las medidas. Venimos con mascarilla, ando alcohol gel. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, ya estamos de regreso. Nos dieron varias bolsas. Suerte que andábamos una carreta. Bueno, la carretita que andamos. Porque si no, nos dieron varias bolsas. Como ya el día miércoles dan para tres días. Miércoles, jueves y viernes, ¿verdad Angie? Así es que ya llegamos a... Cuando subamos al apartamento les muestro lo que nos dieron. Bueno, aquí como son varios niños. Pedí para tres, fueron nueve bolsas. Como le pedimos también al niño. Tres bolsitas. Uy, pero nos detuvimos allá un ratito en un puestecito. Después en otro puestecito para que los niños jugaran así un ratito. Más que todo por el niño que quería jugar. Bueno, como ya no salen los niños, ¿verdad? Es bien difícil así, pero... Se han divertido un ratito. Lo tomamos como un paseo. ¿Sí? El Angie dice que sí. Aquí les voy a mostrar. Miren que como mi mesa es así de vidrio. Tuve que ponerle aquí un mantelito. Porque si no, no se... Había como reflejo. Pero digo yo que así se va a ver mejor. Esto es lo que me dieron de comida. Miren, esto venía en una bolsa. Para el desayuno vienen lo que es una leche. Esto es un empaque chiquito de 2.36 ml. Vienen unos waffles chiquitos también. Vienen varios. Vienen como 6. Una bolsa de manzana así rodajeada ya. Viene un yogur también. Y unos snacks. Unas tortillas nacho. Bueno, en otra bolsa venía, que me imagino que es el almuerzo. Una, este... Una chocolatina. Siempre el mismo tamaño. Pequeño. Venía un trastecito con elotito. Otro creo que es como este pollo. O no sé qué será esto. Como carne molida. Un recipiente con frijoles. Toda esta comida viene congelada. Este... Este es como una salsa. Porque ahí dice tomate. Una salsa roja. Viene una bolsa de crema. Esta es pequeña. Ya les digo de cuánto es. Es de una onza. Y una manzana. Una manzana. Una manzana entera. Ahora, esto sería lo de la cena, digo yo. Que viene también una chocolatina. Siempre manzana. Uy, todo el día ahora va a ser manzana. Una zanahoria. Así baby. Estas son pedacitos de pollo. Entre alitas y piernitas chiquitas. Y estas son unas papas para hacerlas fritas. Toda la comida viene congelada. Amiguitos, eso es lo que nos dieron en la escuela. Este sería lo de un día. En la escuela dan los días lunes y miércoles. Lunes para lunes y martes. Y miércoles para miércoles, jueves y viernes. Entonces me dieron tres bolsas para cada niño. Y cada bolsa trae como tres tiempos de comida. Este... Dije yo, vamos a ir a ver. Que están dando en la escuela ahora. Y una amiga me dijo de que... Le habían dicho que si las personas no llegaban a traer la comida. Iban y van a quitar este beneficio. Y como siento yo que es una gran ayuda para muchas personas también. Y esto realmente a mi me va... Este... Le sirve a uno bastante también. Y como realmente los niños se acostumbran a la comida que dan en la escuela. Así es que... Esto le vamos a estar dando a la niña. Claro que uno a veces mira que es bien poquito. Pero realmente a veces los niños no comen mucho. Y por eso trajimos varias bolsas. Veníamos bien cargadas. Pero como andábamos con la carreta no tuvimos muchos problemas. Así es que... Me imagino que el de los otros... Ahorita solo saqué de un día. Me imagino que ya para otro día va a ser este... Me imagino que es diferente menú. Voy a ver si les grabo el menú de mañana. El que nos salga. Aunque ya mañana va a ser bien difícil. Porque el día jueves si ya tienen clase. Como todo el día los niños. Este día solo es como de la primera hora. Y ya después son para hacer tareas. Enviarlas. Y si tienen alguna duda o algo. Pueden entrar a estar platicando con el maestro. Pero si no, ya no vuelven a entrar. Hasta que... Hasta el día de mañana digamos. Así es como está funcionando. Y también les quería contar un poquito. Cómo nos ha ido en estos días de clase con las nenas. Ya llevan... Empezaron el 31 de agosto. Ya llevan ya... Esta es la tercera semana. Gracias a Dios les va muy bien. Este... No he tenido problemas ahorita con ellas. Al principio era de que se caía el sistema. O que a veces no enaza lo que es la clase. Pero... Al principio con Belén sí era bien difícil. Porque... No entraba mucho la clase. Se trababa. A veces creíamos que era el internet. Pero no es el internet. Porque ya lo tenemos más avanzado. ¿Topar? Este... Ya esta semana me tocó cuidar a un niño. Al niño ya lo había cuidado antes. Y la mamá se había mudado. Y el fin de semana me habló para preguntarme si lo podía cuidar. Porque la baby city donde estaba como que no lo atendía muy bien. El niño no ponía atención en la clase. La baby city tenía como encendida la tele. Y el niño estaba bien distraído. Así es que ella me preguntó. Yo le dije que sí. Que lo podía cuidar. Entonces empecé desde el día lunes. Claro que el primer día fue bien difícil. Porque el niño se tenía que acostumbrar a unas reglas que... Bueno, yo aquí no... Bueno, cuando están en clase se trata de no estar haciendo este ruido. No se enciende la televisión. Y el niño tiene un horario bien... Bueno, los tres niños tienen horarios bien diferentes. El niño la clase la tiene de 8 a 10 y 40. Después tiene el lunch. Y después recibe dos clases. Después un receso chiquito de 5 minutos. Y después las otras dos horas. Tiene como dos horas seguidas. Belén es diferente. Ella de 8 a 9. Tiene una clase. Después tiene un receso. Después tiene otra clase. Y después tiene el lunch. Ay, Belén y Angie tienen una hora de lunch. Y el niño solo tiene creo que 30 o 35 minutos. Entonces hay que estar pendiente también de los horarios de... Que tienen comida. De los recesos y todo. ¿Qué pasó? Bueno, que ahorita lo estamos cuidando. Lo tenemos viendo... Hay un video en la tabla. Porque como realmente todos los días pasan así en clase. Yo sé que es bien difícil para ellos. Los niños es bien difícil. El día el niño me decía... Ya no quiero estar en la clase. Cámbienme de clase. Y realmente no se puede hacer así. O ya no quiero estar en la clase. Quiero ver la tele. Y como aquí... Yo no permito que se encienda la tele. Que haya muchas distracciones. A Angie le compré unos audífonos. Al niño lo tengo aquí en la sala. En la atradita del apartamento. A Angie la tengo aquí en el comedor. Entonces por eso a Angie el fin de semana le compré los audífonos. Porque como sabía que iba a venir el niño. Para que no se interrumpieran con las clases. Belén siempre la tengo en el cuarto. Ayer día... Quiero ver... Día martes cuidé a Víctor. Porque el vecino iba a ir al cojo. Yo ya no puedo salir entre horarios de escuela. Ya es bien difícil. Realmente ya no voy a salir a esa hora. Ya se complica todo. Pero como el vecino siempre me compra. La cosa es que tenía a Víctor. Y ya es otra cosa también. Pero a Víctor lo puse también aquí en el comedor. Como Angie con los audífonos. Y Víctor estaba con al acto. Pero igual Víctor ya se podrían imaginar. Se salía de la clase y se ponía a estar viendo videos. O yo no sé qué pasó también. Que me decía que la maestra no la escuchaba. Y yo intentaba... Como que le había bajado volumen. Yo lo trataba de arreglar. Pero como que él le quitaba el volumen. Para que no le escuchara la maestra. Entonces después capté. Porque una amiga me dijo que su niño... Él a veces se levanta. No quiere estar en la clase. Entonces yo capté que los niños son más inquietos en esto. No sé. Quizás porque como yo tengo niña. Y las dos primeras semanas. Yo sé. Es bien difícil que estén tanto tiempo. Porque la Angie me dice. Mami ya no aguanto de estar tanto tiempo sentada. O cosas así. Y eso que ya están grandes. Ahora un niño más pequeño. El niño que estoy cuidando tiene seis años. Víctor digamos que tiene diez años. ¿Cuántos años tiene Víctor? Diez o once Belén. Ah Víctor tiene once. Angie tiene doce. Y el niño seis. Y Belén nueve. Entonces a veces también depende de las edades. Pero después recapacité. Y estuve hablando con mi amiga. Que le digo de que los... Como que el doce de los varones. Son como más inestables. Más inquietos. Que no... Este... No pueden poner atención. No como... No sé si será así. O porque... Es el caso que yo estoy viendo aquí ahorita. Que estoy cuidando al niño. Y ahí el que cuide a Víctor. Entonces ellos como que no le prestan mucha atención. O... O se aburren más rápido. No sé qué pasará. La cosa es que Víctor también. Él quería estar viendo videos de... Y me la hacía pues. Yo estaba aquí en la sala. Y cuando de repente escuchaba un video. Le digo Víctor ya terminó la clase. Y como de Víctor no tenía yo el horario. Como lo llevaba estipulado. Y me dice. No, no ha terminado la clase. Pero usted está en un video de YouTube. Y ya venía y se lo quitaba. Y volvía a entrar a la clase. Entonces... Siento yo que... Es bien difícil que un niño esté... Sin una supervisión de un adulto. En esta clase. Y es como que... Tiene que estar uno pendiente. Le digo yo a mi esposo. Como que fuera asistente. De la escuela pues. Porque tengo que estar pendiente de Angie. Si necesita algo. Del niño. La hora del almuerzo. La hora del receso. A qué hora van a entrar. Y todo. Pues es de estar pendiente siempre de los niños. Y yo me pongo a preguntar. Y las personas que trabajan. Cómo están haciendo. Una mía me contó. Que tenía una conocida. Que llevaba a la niña. Ella trabaja en un hotel. Lleva a la niña. Le han prestado una habitación. En un hotel. Y cuando necesita. Que llegue la mamá. Le habla por teléfono. Para que llegue. Pero imagínense. Que esos son casos. Bien difíciles pues. Porque. Esto en internet. Las clases de niña. Se ha vuelto. Bien complicado. Pero siento yo. A que ellos vayan a la escuela. No sé hasta qué punto. Será favorable. Pero yo siento. De que. Es bien difícil. Que en la escuela. Un niño no se vaya a contagiar. Si hay un niño contagiado. Así es que. Vamos a seguir batallando. Acá. Con las clases. En niña. Y vamos a ver. Cómo nos va más adelante. Bueno amiguitos. Así fue. Este mi día. Este. Fue bien tranquilo. No muy estresado. Como los días anteriores. Que por los horarios de clase. De las niñas. Se complica un poquito más. El niño que cuida. Lo bien. Me lo vienen a dejar. A las cinco de la mañana. Se vuelve a dormir. Lo despierto a las siete. Y. Lo vienen a traer. A las dos y media. Las clases del niño. Terminan a las dos y cuarto. Entonces siento yo. Que no hay mucho problema. Con eso. Y que gracias a Dios. Ya tengo un niño. No tenía nadie. Para estar cuidando. Ya creo que eran dos semanas. Que no estaba cuidando a nadie. Me estaban trayendo la Catherine. Pero cuando las. Nietas de ella. No está trabajando. A ella se la deja. Así es que. Vamos a ver qué tal. Cómo nos va. Mañana hago otro video. Haré un vlog. Y les enseño. Lo que me sale. Del almuerzo. De la comida de las niñas. Así es que amiguitos. Esto sería todo. Por este video. Les agradezco a todos. Por sus likes. Por sus comentarios. Por todos. Son unas personas así. Que me llenan el corazón. Así es que. Si les gustó. No olviden dejar sus likes. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Bendiciones. Besos para todos. Bye bye.